Por la bacana 105.7 Y dentro de lo nuevo, dentro de lo mejor Luego de sus vacaciones merecidísimas Mandaban juntos Yo creo que sí Mandaban juntos los dos En el mismo día Llegaron al mismo día Con climas diferentes Y él es lozana, regreso El frío hace cosas No muchachos, vinieron los dos Recibimos, gracias a TGM Lo mejor en aires acondicionados Recibimos a Jansen Lenin Pujols El coroista Feliz año para todos Hoy en el segmento, ¿cuál es el intruso? ¿Quién va a hacer? No arranque a agitar Mira el baby face de Jansen Ajá No, porque padrón estaba en Sudamérica Ame ese doble cuadro Ame ese doble cuadro Donde hay nieve, donde hay fuego Dije mi fuego Señores, váme ese doble cuadro Miren esos rostros Feliz año para todos Y estaban de viaje los dos Sí, pero Señores, no es lo mismo El destino El destino es la diferencia El destino es el enemigo El destino Y la tasa de cambio Y la moneda local Un abrazo a la gente Porque tú fuiste a gata Que él fue a disfrutar A la gente buena del mañanero Por supuesto que sí Con los co- ¿Eh? El gran boletri ¿Cómo aquí? Y el señor Sena también Sí, señor Señor Sena ¿Qué es el boletri aquí? El boletri es El cemento de deporte O por eso es lo que el boletri hace El boletri va de aquí Para Estados Unidos No lo dudes Yo he sido un propulsor De esa visa Si llegara a algún momento Es cierto, es cierto Todo el tiempo Pero quiero decirte Bienvenido, señor Gracias, gracias A Manolo, a Manolo A Manolo Usted y yo no vivimos allá afuera Sí, claro Vamos a darle Mucho cariño Vamos a darle Señores, miren No, gracias a Boli Porque yo necesitaba ese tiempo Con mi familia Con mi hija Con mi, con la Carolina No porque con usted Él entiende Que se necesita tiempo Con la familia A conmigo sí Caramba, los demás Tienen familia Son muy hijos del diablo Los demás ¿Eh? Señores A mí hablar Cállate la boca No toques esa tecla Que te hunde Señores, ¿qué jornada La de ayer? La pelota Otoño-invernal Dominicana ¿Qué dos juegos? Sobre todo el de la capital Yo dormí de tranquilo ¿Eh? Yo dormí de tranquilo No relajes No, no, pero no por la gorra No, no, no No, no, que arregle Lo mejor es lo que tú dices Que tú eres liceísta No, yo soy recogido Él es de leones Él es de leones La de ayer blanca Claro que sí Ok, la de los leones blancos Que no son negros Sí, exactamente Y nada, fue un juegazo Ayer aquí En el que se dieron Muchas alternativas Muchas cosas La defensa y el picheo Eso te hunde Eso te eleva Al final Gigante tenía ese juego Ahí hasta el final Ahí lo tenía El Licey empató Un break A mí Para mí fue que el juego se fue Para mí el juego Urieta lo votó ¿Eh? Urieta lo votó Es que los dirigentes Tienen que tener un chiste tacto Al dirigir Porque tú Cuando tú ves a Ronnie Con ese De esa manera Y tú dices que ya Es que tú tienes que Buscar la oportunidad De sacarlo Es que tú tienes que Juzgártela ahí Tú ves Offerman Eso con Asensio Tiene Sí, pero Offerman Es un club Exacto Sí, pero Ronnie Cuando él puso Cuando tú eres visitante Y tú pones tú A tu cerrador Con ventaja Ese es tu picheo De cerrar Y él Pero tú estás viendo Que no tiene nada Y él había utilizado Todo el mundo Ese problema que él tenía Ahora Cuando se envasó Onifacio En el rolincito ese De familia Que tiró así Que dio tirar de lado Y tirar fuerte Ahí cambió el juego Ese fue otro juego A partir de ahí Los Liceitas Todos se fueron El crédito Mira, yo sé que la gente La de Jorge Alfaro Que ha sido tremendo refuerzo Y los hits Walk off y demás Pero la verdad Que lo de Bonifacio Ha sido tremendo En el término Se debe creer Y ayer estaba en todo Y estuvo en todos los líos Ahí Ese batazo ahí De Sergio Alcántara Yamaico Como que se confundió La bola fue buena Se puso a perder tiempo Con el árbitro Ahí en ese momento Fue buena la bola Sí, claro Fue buena la bola La bola Cierro dado Y pasó por encima La base Olvídese del cuento Por eso que ustedes ven Que cuando tocan la pelota Cuando la tocan Y sale a FAO La sacan Porque si vuelve Y entra buena la bola Exacto Está viva No se puede inventar Pero un juegazo Que ganó El Licea ayer Sin duda alguna Un juegazo de pelota Sí, fue un duelo de picheo Estando bueno Hay que ver los juegos Fue un duelazo de picheo Y a ninguno de los cerradores Le fue bien Es verdad Bueno, a Jairo Eso es su trabajo Sí, porque fue mejor La defensa Lo mató Lamentablemente Claro La defensa lo mató Pero Después le tocó El turno a Ronnie Porque esa mentira No es verdad Y que yo me voy perfecto En la pelota Eso no es verdad No, y el hecho El hecho del El efecto psicológico Que crea Cuando tú pierdes El que tú ibas a ganar Sí Es verdad Porque todo el mundo sabe Que los gigantes Tenían el juego En los bolsillos Sí Ya con los fanáticos Entregados Y decir No es que ya nos fuñimos Cuando tú pierdes El que tiene que ganar Te meten 5 o 6 consecutivos Gigantes Un juego de las águilas Con un picheo en 0 y 2 Honrón con base llena Después con Emilio Bonifesto También con 2 try Honrón con base llena Y el de ayer Fue un juego bastante Chocante Y pues eso pone Alice y Águilas Perdón Alice y Estrellas Una situación muy cómoda Porque las águilas Perdieron en Santiago Que ese tema de Roen y Elía Cuando Eso Cuando más se necesitaba El avatar Esos temas que se dan De que Que salió fulano Que entró el otro Yo lo dije aquí Temprano señor No quiere pichar ¿Quién? Roen y Elía No quiere pichar Y también el suelo El suelo a monte ese Cada vez que está Encendido Firma un contrato Se enseña aquí Pero eso es parte del negocio Espérate 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 Está bien Dale Oye Si tú vienes Los peloteros aquí Vienen a buscar trabajo Sí Y él consiguió trabajo Con el Churichi Todos los años lo mismo Hasta los águilenses Gracias a Dios Para él Todos los años Pero no porque Lo que parezca mi gorra Pero para no Pero yo tengo una pregunta Y en una No recuerdo Qué fue que entrevistó Pero el fanático Alicé No le importaba Que se fuera a Aristides Como es la consecuencia De Zoilo Claro Yo entiendo Que hay un punto del negocio Que yo no logro entender La pelota dominicana Primero Es un negocio rico Es un negocio próspero Y cómo es posible Que tú no tengas El bolsillo Para tú decir No este pelotero es mío Yo te voy a tener A ti hasta el final Te voy a pagar para eso Yo aquí dije En ausencia suya De que el relajo De los peloteros De lo que sucedía aquí No sucedía en Grandes Ligas El caso de este muchacho cubano Que su hijo cumpleaños Otro show Pero como Pero vean Pero señores Pero nunca ¿Por qué en Grandes Ligas No tienen esos problemas personales? Yo creo que Yo creo que eso Lo que pasa es que aquí Maquillan las cosas Sí Entonces está el abogado Por un lado El pelotero por otro Tú no quieres Matar la relación Con el jugador A veces tú Entonces al final El equipo Que coge Hay que entender Para los jugadores De Grandes Ligas Lo de aquí es viruta No Es viruta Para el de Grandes Ligas Pero para Grandes Ligas Pero para Grandes Ligas La mayoría de los que están aquí No son Grandes Ligas No, no, no Y aquí se cobra un millón de pesos Como mucho Ellos vienen aquí Ellos vienen aquí A buscar un contrato Exactamente Exacto Esto es transición Lo de aquí Pero mira Eso por ejemplo Eso de llegar a la encarnación Salió Perdió de juego Perdió todo Tú pierdes el ritmo Ya lo que hay que hacer Es entregarle el torneo a Lice Porque ya está bueno Para evitarle sufrimiento A los otros Es para evitarle sufrimiento A las fanaticadas De los otros Entreguémosle el torneo a Lice Porque ya Lice ganó Pero yo lo que creo Se acabó Dios te escucha Pero no es así Yo lo que creo Con Grandes Ligas De verdad que los águiles Están casi descalificados ¡Muchachos! Yo lo que creo Con Grandes Ligas Con una sola ala Que están volados Todavía no Pero ayer tenía que ganarlo Con Grandes Ligas Lo que creo Es que le queda Le queda una salida Ese es mi pensar Y la tienen Controlada Yo también empecé Yo también empecé eso Maestro Pero de por si El juego de ayer es importante Pero nos están bateando viejo Está bien Pero tú hiciste una cámara ayer Y el día anterior Lo que hiciste Está bien Pero óigame ¿Dónde está el punto? Independientemente de Aunque el día No pichó Ha habido Ha habido Reclamos de fanáticos De la sagra Que quieren movimiento En el line No Sí Que sienten a fulano Que sienten a Camargo Que sienten al otro Pero que hay un punto Por ejemplo La sagra La sagra corrieron con suerte Porque el picheo respondió Pero psicológicamente Tanto para los jugadores Como para el fanático Tú mismo sabes Dices Es que ese tipo Debió jugar Porque nada más No es en la ausencia Que se rompe la química Es también junto con lo que queda Es decir Pero venga ¿Y para cuándo están guardando este? Y los peloteros que juegan diario Y el que está dejando el forro Va a decir Ah pues te va a pichar Cuando el manager quiera Hasta el home run de Junior Leyeron un juego cerrado Sí Del picheo respondió Le dieron abad Abad le dieron Pero la situación ahora mismo No es verdad Obviamente el I6 y Estrella Tienen una cómoda ventaja Tienen eso en su control Los demás equipos No es que están No perdon No perdon Si ganan hoy Si ganan Eso sí lo que no pueden es perder Porque el Ram Robbins Se acaba de que hay dos Pero que así sea No es que jugar 18 No Atención No es que jugar 18 No hay que jugar 18 Wely Ahorita que Wely No dice si vamos para el judío Que no iba a conseguir boleto Hoy es Águilas y Licea aquí Y las Estrellas Y los gigantes en jornada Ay hoy se da vida El Mercado Negro No son juegos de vida o muerte El Mercado Negro Pero están obligados Ni vayan que ya no hay Ya el Mercado Negro la cogió Gigante sí Y los equipos del Cibar Están obligados a ganar hoy Para ponerse a uno Día libre Y entonces buscar Entonces la forma de virar La torta ese día De los dos del Cibar No hay un solo Tiene chance Un solo Los gigantes Sí Las Águilas se fueron Se fueron No pero es uno de los dos Que va a cruzar Claro Tú lo tienes a cerrar Lo descarté Lo estás cerrando de temprano Yo te lo descarté Hoy va Amaya Hoy va Amaya ¿Qué tú trajiste en tu lato? Hoy va Amaya Un segundito Va Amaya Va Amaya Ese que Licea le va a dar Amaya Lo va a caquear otra vez Sí otra vez A Rubito Es Amaya Es Amaya en serio No no yo critiqué La última salida de él Justamente por eso Porque lo dejaron por el nombre Lo caquearon Y ese Esa fue al final El peso del juego Porque eso le contó El juego de las Águilas En su última salida Sí pero conociendo a Amaya Hoy va a venir en serio Oye el otro De verdad Es que Amaya Es un pichero así ¿Cómo viene hoy Amaya? Pues le entra Ese juego que Licea Ganó a Yale No es para nadie Esos equipos se levantan así Esos equipos son peligrosos ¿Voletri? Un segundito Señor Fulholl Dígame La verdad que tú Estás me dando callaje Te he visto en los cortes Tú no sabes ni que vive igual Con tu roya Ese es su slogan Entre él y muy bueno soy Estamos dando Como un hombre Como Robinson Cano Escúchame que es tu amigo Pero te voy a decir las cosas como son Sí sí pero Dice Se fue mal en tus predicciones Ahí le hizo un grupo Ahí está Ay 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 Déjalo que él termine Y te vamos a entrar Te vamos a entrar Amor dale Él dice Que Soto Que si fuera él Le diera 700 millones de dólares Pero Porque no solo a él Porque como tú le vas a decir una cosa así 700 millones si fuera él Por lo que con eso se compra Tampa Bay Los piratas No se ría No se ría doctor No es un tipo franquicia No se ría doctor Tres equipos se compran Se compra los piratas Se compra Tampa Y hay otros más Y Oakland Y Oakland No Oakland el añapa La gente ha perdido No 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 Bolestri disparatea Pero ahí la pegó Claro Oclan dañiga Oye Oye Como digas si a mí Como digas si a mí No pero usted No retiré eso No retiré eso Ok no la pegaste No No Ahora sí Pero 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 como tú No pero tú tienes que Pero 700 millones Pero Pero Bolestri los me han gastado 800 Y no tienes esperanza Siempre tengo un hipazo Está bien Pero todos los años Pero todos los años Tengo un hipazo Pero Solo Ok La vez de la boca Pero pregunto Y no teníamos un hipazo El año pasado Claro Y dónde llegaron Pero oye Pero oye Que lo que pasa Es que Señores Es que la pelota Es el único deporte De conjunto Donde Tú no esperas Se te da Mira San Diego San Diego y los patos Sí pero espérate Jansen No es que Estamos contratando Pelotero No brujo Ajá Ah pero no es que Que se no se da O que se da ¿Cuántos juegos le van a ganar Se le da Al que batea Al juez No hay que dar en su cuarto Los gigantes Le van a ganar los primeros 3 al Lisei Sí Los gigantes Le van a ganar los primeros 3 al Lisei ¿No tenían de hijo? Yo le dije a una persona De Miss Afecto Le dije Eso no es verdad Y Lisei 3 a la estrella ¿Te recuerdo? Lisei no va a ganar 2 Se lo dije Boletri Porque eso no es verdad Señor Te callaron la boca Permiso Disculpen Disculpen Que Boletri La cometió Si hay algo Usted tiene que retirar algo Varias cosas Varias Varias cosas Incluyéndose Incluyéndose a él Ya retiré el número Dilo Dilo El viernes Tú te pusiste a decir Que pelotero Que debía retirarse Que no va a conseguir trabajo Dijiste ahí por tu boca Sí Hansel Hansel Alberto Amigo de nosotros Ay sí El potro Te desmintió diciendo Que tiene trabajo Lo busqué donde quiera Y no lo encontré Pero él lo está diciendo ¿Y si él lo dice mentira entonces? Hansel sí Te pido perdón Tiene un trabajo ahí Seguro tirando Pídele perdón A Jonathan Millar Jonathan Millar ready Entrenando ready ¿Con quién está? Ready Hermano son bailas Más adelante Van a hacer rueda de prensa Ninguno de los dos Nelson Cruz Nelson Cruz Ah yo lo estoy diciendo ¿Quién no fue? Ese mismo día En otro programa Grande en los deportes Creo que fue El mejor programa El mejor programa Dio unas declaraciones ¿Cómo el mejor programa? ¿El mejor programa de este coño? No de deportes en general Ok Según tú Según tú Ya se tiene otro muy bueno ¿Ya tienes otro que es mejor? Es fuerte en las redes No, no, no Oye Verdugo Él está demitiendo la fuerza No creen en pelotero No creen en pelotero Señor Levis Ya Diego No creen en pelotero Falta mucho Falta mucho Mucho contrato ¿Qué es lo que tienen que retirar por favor? No retire lo de Pedro Martínez ¿Qué fue lo que dijo? No retire lo de Pedro Martínez Sí, sí, sí No lo voy a pedir Es verdad que es orgulloso No, no Pero es que lo retire No es que pide Con el que lo retire No lo voy a retirar tampoco No, también tiene que retirarlo También También tiene que retirarlo No, no, no Boletrino Señor León O sea, Pedro era un tirafly Hombre con una tablet Que le dio balaguera ahí ¿Quién? Esa tablet que le dio balaguera O sea, Pedro era un tirafly Un pinche más o menos No, no Más o menos Salón de la fama No, boletrino Tres mil ponches Pero usó también No, no No, no Todo, señor Es que todo Oye Pero señor Usted es el honguito de los deportes No habla de NBA Usted es el honguito de los deportes Todo lo usaron Porque yo estoy diciendo todo No es Pedro Soro Es todo Jiste también lo usó Todo Todos usaron Heteróide Porque eso era legal Es que la gente no entendió eso Que era legal Bueno, tú Y dónde tienes Tú tienes la fuente La información de eso ¿Dónde? No Porque Sí, tengo muchas fuentes No, no Allá va No lo mencioné Pero ¿quién importante te va a dar timba? Oye ¿Qué persona importante? Dí otra cosa Dí otra cosa Dí otra cosa Todos lo usaron Hermano, ¿dí otra cosa? No, no No, no No, no No eres tú Yo digo que todo Todo en general Los peloteros Todo Lo dices tú Lo dices tú Porque no era prohibido Porque no era prohibido Y no es verdad que yo voy a estar de pendejo Pendejo Dando 10 honrones Aquel 40 Yo también voy a 40 Yo era el que se puya Porque tú te puya No va a 40 Se pone mejor ¿Eh? El barrio fue 40-40 Exacto Sí El barrio fue 40-40 Y 70 y mucho Ustedes los números son Pero era el mejor bateador que todito Sí, eso es verdad Qué humilde Discutiendo con boleto Y después Fórmula 1 ¿Eh? ¿Qué es eso? Tranquilo Yo te voy a enseñar Fórmula 1 Te voy a enseñar Fórmula 1 Explícate Fórmula 1 Fórmula 1 Dime, dime, dime A nadie te interesa la Fórmula 1 Dilo, di lo que tú quieras ya No, no, no No, no Tú hablas de Fórmula 1 Brooklyn la tiene 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 Maestro, un segundito La tiene en Cairi y Kevin Durán Yo fui crítico de ellos Y la tiene Hay que dásela Explíquenle a los oyentes Sí A los televidentes Sí ¿Qué ha pasado con Chris Duarte? Anoche cuatro, tres minutos Ah, no Él tiene que apurar el paso Claro Pero eso lo he dicho yo aquí Claro Eso lo dije yo aquí anteriormente Me dio pena verlo en el tocado A 60 Cabibajo Él tiene que meter mano O terminan cambiándolo Lo que sea Y entonces lo grande es que Indiana Está en terminado ocho Sin él Y unos novatos Unos novatos sacando la cabeza Yo lo dije que luego de una lesión Un jugador de su nivel Tiene que explotar Y demostrar que está ready Si hay algo que le observan Al jugador de la NBA Es como viene después Y ese ardillo a la no Eso afecta Indiana está sexto ahora mismo Indiana Está muy bien No, pero Exacto Es que mete dos puntos Y a veces nada Exacto Eso no puede ser Por encima de la planta Pero claro que tiene que apurar Eso es así Flaco Hay dos pelitos Qué buena gente Flaco Brooklyn la tiene señores Brooklyn la tiene Segundo mejor récord en la NBA El 27 y 13 Crédito a Durán Y a Kairi Se había lesionado ayer Kevin Durán Esperemos que no sea nada grave Pero han estado jugando muy bien Baloncesto Boston Celtic por igual Ha habido ahí No, no tema últimamente Porque está todo el mundo Metiendo 40 y 50 Fuente y aquello Pero Hasta 71 Pero Si Spider-Man Y lo que dijo Bobovi Que se no es a que gol Señores le dio la razón A Bulletree No porque si ha sido Si ha sido Si ha sido Ya sé por favor Ya sé por favor Usted Diga la traducción El mejor Es mucho más difícil defender Yo lo he dicho Yo solamente estoy esperando Que la liga termine Con una liga Una línea de cuatro Una línea de tiro de cuatro O cinco puntos Y así entonces Pues tenemos un circo Lo dije yo Y el mejor no me entendió Será un deporte diferente Claro No será ni siquiera Balón sexto Solamente Una basura Una liga de disparate ¿Vos? 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 ¿Y tú? Me lo comió Discuteré a Popovi Discuteré a Popovi El más grande San Antonio le ganó Eso es el más grande Espérate Porque Phil Jackson ganó Exacto El más grande Con buenos jugadores Espérate Oye ¿Y ahí quieren decir Con malos jugadores? Ah Porque por eso No Estamos hablando Permítamela Es muy bueno Yo ganar con Tim Duncan Con Chinobili Con Toby Parker Con Bobby Robinson Yo con Shaquille O'Neal Con Bobby Bryan Permítame la palabra No Es que hay que ganar Con los grandes Ah pues entonces Equipos más Con los ganan campeonatos Claro Perdón Permítame la palabra ¿A qué tú viniste? No Ahora 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 Vamos Cena Adelante No me dejaron La boletriz Bueno Formula 1 Señores saben que Estados Unidos Estados Unidos Que no tiene noticias Aquí ni carro hay De correr Él ganó Él ganó No lo están cambiando Aquí hay Yo nunca he ido No hay veía 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 Termina con eso Que te vaya Se sigue Se sigue metiendo El mercado en el mercado En Estados Unidos Y Andrés De Motosports Ha hecho alianza Con Cadillac Para meterse En la Fórmula 1 Y ha tenido La bendición Del presidente De la FIA Bensula ¿Quién lo contraria? Para ¿Con qué datos Lo vamos a contrar a decir? No se puede polemizar Porque nada más Los datos Nada más lo tiene Él y los que corren Claro Él y los que corren Yo no sé Lo que está hablando Espérate Sigue 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 Se sigue Marcando la tendencia Que Estados Unidos Se quieren meter mucho En el deporte Ya van a alterar La parrilla Que son 20 carros O 20 corredores Si quieren llegar Incluso a 24 Con marca norteamericana Forza Quieren meter Ya entró Audi Para el 2026 Entonces se sigue Preparando la Fórmula 1 Tremenda temporada Nos espera Y esperemos Que podamos Tener una Excelente Sesión Ey, ey, ey Voletri Voletri No No, no Voletri Eso no te lo vamos a permitir No, no Eso no es Retira, retira Tiro, perdón Tiro, perdón No, ahí sí Ahí empiezas Te voy a tirar No, ahí sí Este año Y te voy a enseñar Te voy a enseñar A veros Para que apuentes Porque por eso No te gusta Eso es Que él no sabe Que hay dinero Hay que ajustar Espérese, espérese Edwin Shooter del Caribe Usted no lo va a decir No, pero al final Al final Que te iba a preguntar En el caso De la Fórmula 1 A principios del año Apareció un público Manolo, apareció un público Y el rato que tenemos aquí No nos vamos a abrir Genero es el diablo Ya, ya, ya Continúa Ya, llegamos la gente Como el que comienza Una pregunta Da mucho de valor Y ya terminaste No me faltas la pregunta No me faltas la pregunta